Saludos a todos los que se están conectando Vamos a hacer la recedita del día de hoy Que es el arroz con dulce Saludos, saludos, denle a compartir, denle a me gusta al video Bueno, yo había puesto anteriormente en el post que puse de que iba a hacer la receta el día de hoy Puse los ingredientes, aquellos que los tengan, pues estamos aquí ya para explicarles un poquito Para irles explicándoles un poquito los ingredientes que voy a utilizar el día de hoy Para el arroz con dulce Dale, yo necesito que se vayan, pues, vayan conectando un poquito más de personas Para comenzar con la receta, es algo sencillo, fácil, voy a hacer poca cantidad Tengo aquí dos tazas y media de arroz ya remojado Hay que ponerlo a remojar con tiempo Tengo pasitas, como una taza de pasa Canela en lasca, en rama, como le dicen Taza y media de un sugerito de jengibre con anis estrellado Clavos de especias y canela en lasca Tengo aquí 12 onzas de leche evaporada Una lata de leche condensada Que no necesariamente la tienen que poner leche condensada En mi caso, yo utilizo la leche condensada Porque me gusta endulzarla un poco con la leche condensada Y le da un poquito más de cremosidad y le da un mejor sabor Y tengo aquí aproximadamente como 3 tazas de leche de coco Este es lo que vamos a estar utilizando hoy Explica en el comecito de sugerito El sugerito lo hicimos Puse en una cacerolita con agua Para hacer el suero Para la gente que no sepa como hacer el suerito Que tienen que darle así Es como si fuera a hacer un tex Le ponen un pedacito de jengibre Le ponen aproximadamente dos Las pitas de canela Le ponen como más o menos 5 o 6 anis estrellados Y una porción moldada como dos cucharadas de clavos de especias De clavos de especias Y lo ponen a reducir aproximadamente con una taza de agua Que reduzca más o menos a casi media Como si fuera a hacer un tex Bueno, vamos a proceder Lo primero que vamos a hacer Tengo una olla Una ollita aquí Voy a buscarla Tengo una olla donde voy a hacer el arroz con dulce Lo primero que voy a hacer es poner a calentar la leche de coco Que miren que bonita está Que espuesita La leche de coco El suerito Vamos a proceder a echarle el arroz Y lo vamos a poner a calentar Lo primero que se va a hacer Vamos a poner a calentar Vamos a poner a que caliente esto La estufa Una vez ya calentado Que caliente la leche Una vez ya calentado Que caliente la leche Una vez ya calentada La leche de coco Y con el suerito Vamos a proceder a echarle el arroz ¿Qué pasa? A mi me gusta echarle el arroz Con la leche de coco ya caliente Luego le agrego la La leche evaporada Y le agrego la La leche condensada El arroz y las pasas Tengo un poco acá también de azúcar Con la leche de coco ya caliente Luego le agrego la La leche evaporada Y le agrego la Tengo un poquito de azúcar Por el dado caso de que la leche condensada No me lo endulce lo suficiente Pues le agrego un poquito más de azúcar Para el endulzar También se le echan una pizca de sal También se le echan la sal Para echarle una pizca de sal Al arroz con dulce Simplemente irlos sazonando de sal Que no quede muy salado tampoco No puede quedar salado Sino a nivelarle el dulce con la sal Para resaltarle un poquito el dulce Eso vamos a parar un poquito Que caliente la leche Voy a seguir explicándole aquí Este Como vamos a hacer el proceso También yo uso este proceso Así un poquito Este El suerito y la leche Y la leche de coco También pueden hacer el suerito Y hacer tembleque Si le queda mucho Que es otra alternativa Que pueden hacer también Otra de las cosas que hago también Con la cachispa de coco que me quedó Que ellos usan coco fresco Pues hago dulce de coco Con piña Pueden hacer Este Besitos de coco Con la cachispa que le quedó Si se le echa un poco de mantequilla La mantequilla Si Tienen corrección eso también Se le echa mantequilla La mantequilla siempre se le echa al final Que eso es lo que voy explicando el paso Le echa un poquito de mantequilla Y no es mucha Se le echa como un pedacito Un cubito de mantequilla Para darle un poquito de suavidad Y un poquito de eso Pero no le Usualmente no es necesario Echarle mantequilla Esta es una receta Como la que estoy haciendo Una receta Vamos a ir comercial Una receta Que no es Como le explico Una receta ahí Que hay que seguir la Proceso Si una receta Bastante amplia No es una de las recetas Que hago Pero mi receta familiar No la hago Para los videos Porque es cuestión familiar Pero esto es una receta Que podemos utilizar cualquiera Y pueden hacer Varios Pueden hacer el arroz con dulce Y le queda bueno Una receta que Que es eficiente Para este tipo de De arroz con dulce Estoy esperando que caliente un poco Siempre La gente De grasa Que le van a echar a los dulces Por ejemplo Como este arroz con dulce Se le van a echar un poquito Mantequilla Al final Siempre se le echa al final No, el arroz esta crudo El arroz esta remojado en agua Simplemente esta Lleva bastante tiempo en agua Antes de cocinarlo Tiene que estar remojado Bastante en agua No, el azúcar No, el azúcar La tengo El azúcar No se la voy a echar al final El azúcar la voy a echar Cuando ya la El Incorpora el arroz A la mezcla Y Porque Voy a utilizar Leche condensada Que pasa La leche condensada Es dulce Y no quiero que Que el Que el arroz con dulce Aunque sea el arroz con dulce Que se quede extremadamente dulce Se quede empalagoso Y esto es una de las cosas Que Vamos a evitar con eso El azúcar Si le hace falta un poco Indulzarlo un poquito mas Le voy a agregar un poquito De azúcar Bueno, ya tengo la Llegan a compartir Llegan a compartir Llegan a compartir el video Que Treme aquí Para que me Enfoque En un momento No estoy viendo muy bien lo que hice Pero mi receta Hay que hacer una receta Tradicional Si Yo tengo la receta tradicional De mi abuelita Yo la hago Tengo la receta de mi abuela Estoy haciendo una receta Que Todo el mundo puede hacer Que se la haga más fácil Una receta Pues Compleja Que no necesariamente Pues Estoy haciendo la de La de mi familia Que es la que yo Usualmente hago Para mis actividades Para mi Para las fiestas familiares Y cosas así Pues yo utilizo Otra receta Pero estoy dando Una receta Pues que Todo el mundo La puede utilizar Que es un poco Distinta Otra manera De poderlo hacer Y le queda con buen sabor Y le queda bueno Eso es lo que estoy explicando También No todas las recetas Mías personales Las puedo dar Porque son Son mías Y entonces Si yo comparto Todas mis recetas Todas las Las recetas Que yo utilizo Para comercialización No voy a tener ninguna Entonces todo el mundo Va a tener mi receta Y eso no Las cosas así No No pueden funcionar Bueno Después voy a proceder Echando las dos ramitas Que Ya tengo Bastante caliente La leche aquí Vira la cámara Vira la cámara Del otro ángulo Déjame virar la cámara Para poderla enfocar Ya tengo ahí Le eché las dos ramitas De canela Voy a proceder echando Las pasas Primero ¿Por qué? Porque las pasas Van a soltar el sabor Va a ir soltando el sabor Y Me le va a dar ese saborcito rico A la leche de coco y al arroz con dulce Que buscamos Una vez que le incorporamos pasas Vamos a bajarle un poco el fuego Buscamos que tenga ese sabor rico De las pasitas El dulcecito de la pasa Es una de las cosas que Vamos a ir echándole Ahora le voy a proceder a echarle El arroz El arroz Si, es leche evaporada Yo utilizo leche evaporada Y también yo utilizo leche condensada Para esta receta En particular Para esta receta en particular Vamos a utilizar las dos tipos de leche Vamos a incorporar el arroz Pero sin incorporarle más líquido Porque tiene suficiente líquido A los que se están conectando nuevos Estamos haciendo el arroz con dulce Tradicional puertorriqueño Y estoy explicando aquí Como hacer paso a paso Como hacer el arroz con dulce Hay muchos métodos De hacer esta receta Esta es una receta pues Como decir Fásica Más Menos elaborada Más fácil Que es la que les estoy trayendo a ustedes Tengo una Que es pues Más tradicional Más tradicional Que es la que utilizo para ello Bueno la familia Incluso Esa que hago tradicional La hago al fogón Porque le de ese saborcito ahumado Bien bueno Al arroz con dulce Que pues Que hace Transportarse a uno A la tierra de uno A tal En Puerto Rico A las manos de la abuelita Y incorporándole la leche Evaporada Es importante Es importante Que por eso No se dan la receta Si Y también Y también estoy pues Dando esta receta Porque precisamente hoy Es el día De descubrimiento De Puerto Rico Y estoy dando esta receta Tradicional Del arroz con dulce Puertorriqueño Que Gracias a la chica Que pues Que me puso el comentario Y de eso Que estamos Hoy en el descubrimiento Me lo acordó Y estamos aquí en el Un poco más que un poquito Que ahora voy a incorporarle Ya ven que va a Una vez que une el arroz Con la leche caliente Va cocinando rápido el arroz Que eso es lo que buscamos también Si buscan aprovechar todo El arroz con dulce Que no se le pegue nada al fondo Pues Deben hacerlo de esta forma También lo pueden hacer Incorporando el arroz Con la leche fría Y tardar un poquito más En cocinarse Y también puede hacer Un poquito de raspita En el fondo Pero yo no busco Que haga raspita en el fondo Sino que se cocine parejo El arroz con dulce Eso es lo que buscamos Ya tengo ahí Incorporé la leche evaporada El suerito Las pasas La canela en lasca Y tengo todo eso Ya incorporado Voy a ahora Echarle una leche condensada Si voy a repetir Ahora mismo Los ingredientes Y lo que estamos haciendo En un chacecito aquí A lo que termino de echarle La leche condensada Importante Una vez que incorpore el azúcar Y le incorpore la sal Deben de probarlo Siempre se debe probar El producto Por si le hace falta Más sal Porque le hace falta Un poco más de azúcar Eso vamos a ir probándolo ahora Con una cucharita Para probarlo El suero se compone de Tiene canela Canela en lasca Tiene jengibre Tiene clavos de especias Y tiene anis estrellado De eso se compone el suerito En este caso Voy a sazonar Con un poquito de sal Esto es al gusto Pero Tiene que Más o menos una pizca Depende de la cantidad Que vayan a hacer también Le incorpore el dulce Le incorpore la La sal Ahora voy a probarlo Con una cucharita Porque Quiero verificar Que no le haga falta Más sal Ni más azúcar Que estén Lo que nosotros decimos Al punto ¿Viste eso? Hay una persona que dice Que deja el arroz Mojado Mojado Pues varias horas Si hay que Si es importante Por eso lo dije El arroz remojado Ya el arroz que utilice Que está remojado Le hace falta un poquito Más de azúcar Ya incorporarle más azúcar Porque le hace falta más Me va a lavar la cuchara Pues me va a lavar la cuchara Por lo que le haga entonces voy a verificar de nuevo esto que este bien en el punto todavía me le falta azúcar voy a incorporarle el resto del azúcar porque me le falta aquí en este caso incorporé esta así media más de azúcar que es lo que le faltaba un poquito y ya debe estar bueno con esa ¿qué tipo de arroz usaste? pues el tipo de arroz que utilicé para esta receta es arroz grano mediano arroz blanco grano mediano que es la marca no me auspician ellos pero les voy a dar la marca que es arroz rico el que siempre usamos nosotros en Puerto Rico este pues es en marca marca rico grano mediano o grano corto puede ser grano corto también ¿la azúcar es negra o no es negra? no, la azúcar es azúcar bueno, lo puedo hacer con las dos formas lo puedo hacer con azúcar morena o lo puedo hacer con azúcar regular en este caso utilicé azúcar regular para esta receta porque esto es una receta pues que no es fácil de hacerle simplemente pues este hacerlo casi todo poner todos los ingredientes casi en esta receta es poner todos los ingredientes en la olla una vez que ya los tenga la cantidad pues eso es lo que hay que hacer ponerlo en la olla a calentar y siempre menear él lo meneando lo que va a cocinar no es la ropa que cocine para eso tengo un fuego bastante alto pero lo voy moviendo para que no se me queme tampoco y me quede ahí una consistencia perfecta si ven esto va a quedar como una sopita pero una vez que quede bastante que bastante espeso que ese arroz se consuma todo ese líquido va a quedar una textura buena va a quedar bien una consistencia buena cremosa no va a quedar tan tan dura tan compasta como otras veces que vuelvo a explicar lo del suero porque hay una persona más entendida de lo del suero la más detalle como usted ha explicado de lo que hiciste bueno el suerito de el suero voy a explicarle voy a hacerle como es que lo van a hacer déjame hacerle un segundito déjame parar de esto un momentito a lo que a lo que busco los ingredientes para que puedan tener una idea de como lo van a hacer hay una preferencia de arroz para el arroz hay una persona que dice que el mejor arroz para el arroz se va a ponerse el cerco rojo Ah bueno es cuestión de marcas pero esa es cuestión de de las marcas y otra persona que dice que es la azúcar negativa que tiene más oscurito es colocado eso es perfecto, eso es muy cierto tengo un segundito para que no se me pierda aquí tengo dos lascas de jengibre con ti cáscara bien lavado, lo puedes utilizar dos lascas de jengibre, dos clavos de canela, dos lascas de canela, clavos de especia no se ven los clavos, no se ven los clavos, aquí tengo clavos de especia y tengo anís estrellado anís estrella, eso lo coloco en una canserola aproximadamente a dos tazas de agua dos tacitas de agua y lo voy a colocar en la estufa a que hierva, como si fuera a hacer un té, como si fuera un tejito de jengibre o un tejito tradicional y lo dejo reducir un poco hasta que suelte el aroma a todos los ingredientes que tengo aquí y lo coloco en la estufa y así es que hacemos el suelito, una vez que reduzca y tenga un color pues bastante oscurito que va con un colorcito como brown ahí puedo incorporarle que apagar la estufa y separar el suelito, colarlo y ponerlo a reposar el suelito si el arroz se puede dejar de un día para otro, es exacto, queda mucho mejor, si lo deja reposando de un día para otro queda bastante mejor hay mucha gente que va a diferir de las recetas, yo estoy dando mi receta personal, no estoy dando pues una receta de otras personas hay varios tipos de aros con dulce muchas recetas diferentes, estoy dando pues la mía, la que yo utilizo, una de las que utilizo que es la que estoy dando para que no se me vaya a confundir, no que no se hacen así, no se hacen así, cada cual tiene su receta, tiene su método de hacerlo y yo estoy haciendo mi receta como yo la hago, como yo la trabajo, dándole una alternativa de otra receta, de otra variedad de recetas de como lo pueden hacer es cuestión de preservar la tradición, de preservar la tradición, por eso es que no, por eso es que yo no doy mis recetas familiares, yo no las doy pues es cuestión de preservar la tradición familiar de nosotros, de mi familia y es como todo, cada cual tiene sus cositas de sus familiares es que las quieren preservar en familia, no las quieren ponerlas a hacer públicos, porque son cuestión de cosas familiares pero entonces si puedes poner después una receta de pudín de pudín, si, voy a hacer luego, la próxima receta que pienso hacer va a ser de flan budín vamos a hacer un budín de pan, pero como si fuera un flan que es bien buena, esa receta es bien buena y es una de las recetas que utilizo comercialmente también cuando me piden budín y es espectacular y que cuando vas a hacer de majarete pues majarete no hago, si yo te digo que, ahí yo te digo, soy bien sincero hay unas que me quedan buenas y unas que no me quedan tan buenas la de majarete es una de ellas que no me queda muy buena sé hacerlo, pero no es una de mis fuertes bueno, vamos a proceder acá para que vean, sigan viendo cómo va quedando esto cómo va cocinando acá también tengo lo que cocine el día de hoy que es una carnecita guisada, un arrocito guisado con con habichual y patita ve que va cocinando y va reduciendo el líquido ve cómo va ese grano ya va abriendo bueno, hay que dejarlo pues que siga absorbiendo ese líquido hasta que quede bastante seco voy a aplicarla aquí, miren cómo va creciendo ese arrocito con las pasillitas si esa es de flambudin es que da bien buena queda bien buena la de flambudin esta es la que voy a hacer pronto no he estado haciendo muchos videos últimamente porque he estado un poco busy en el trabajo he estado con los talleres que he estado dando este fin de semana tuve el taller de Picocho de Ororeo también tuve unos cakes que tuve que hacer que gracias a los que auspiciaron y gracias y muchas gracias a todos los que auspiciaron pues el taller de Ororeo Europeo los que vinieron, los que se dieron cita ese día aquí conmigo que se que pues se fueron contentos o sea que pues estoy seguro que se fueron complacidos pues con las recetas de los que yo europeo me preguntan si se les cocina a fuego alto el arroz con dulce lo puedes cocinar si lo vas a cocinar a fuego alto tiene que estar pendiente por ejemplo yo costumbre cocinar mis cosas bastante a fuego alto cuando cocino porque siempre estoy pendiente de las cosas pero lo puedes hacer a fuego lento también fuego mediano, fuego lento lo puedes dejar tapadito un poco que vaya secando como si fuera un arroz regular pero en ese caso haría lo que nosotros decimos el pegado haría pegado a la parte de abajo y yo no busco en cuestión de esto que haga pegado yo busco aprovechar la mayor cantidad de arroz posible para no perder mucho de la mezcla del arroz con dulce sino busco aprovechar todo el producto no busco que se me pegue a la parte de abajo porque perdería pues si hago supone que hago 8 libras de arroz con dulce pues dejaría 2 libras y media pegada en el fondo y eso no busco busco aprovechar todo el producto para no tener pérdida en cuestión de si lo van a comercializar si le gusta hacer que hagan pegado pues lo pueden dejar tapadito y que haga la rapida y que cocine como si fuera un arroz blanco regular hay gente que le gustan los pegados y todo eso si hay mucha gente que le gusta el pegado del arroz con dulce dicen que es la mejor parte pues en lo personal no como arroz con dulce lo hago pero no lo como hay una persona que dice que también con ustedes tiene una clase de para dormir a la clase de panes si esa es la próxima clase que voy a dar voy a dar una clasecita de panes el primero de diciembre Indira la que vino el sábado si Indira ya una de las chicas que siempre está aquí una de las chicas de la casa como no hice ella me patrocina mucho los pasteles ella es loca con mis pasteles y también me patrocino a los que yo europeo ella es una de mis fans favoritas ya saben que ella está aquí tiene un espacio para todo ella aquí en mi casa que tienen ahí reservación para para las reservaciones del curso de panes que vamos a hacer dos tipos de panes y vamos a hacer dos tipos de masa a base de esas dos masas vamos a hacer diferentes tipos de panes como podemos cambiar el sabor de esos panes como podemos transformar una masa a hacer otro tipo de pan que no es diferente de forma sino no es que la voy a cortar en diferente forma la masa no de una masa madre voy a sacar dos tipos de panes diferentes y también vamos a hacer el pansobo tradicional puertorriqueño si para los que quieran reservar su espacio simplemente me tiran a limbo esto está salpicando está salpicando ya está bastante va a ver que va secando pero hay que irlo meneando poco a poco pregúntame cuando vas para nueva york y eso es uno de los planes que desean en el futuro en el futuro voy a estar yendo para nueva york cuando vaya a puerto rico lo dije también que cuando vaya a puerto rico voy a ir con tiempo y voy a dar fecha con tiempo para hacer un pequeño taller allá para que también los que están allá puedan aprovechar de las clases y de los tallercitos que puedo darle que son de las cositas que tengo en la agenda y también si me doy el viaje a nueva york pues tengo una chica que viene de boston que quiere coger unas clasecitas y le voy a venir de boston para acá jugar las clases Carmin Pilos pregunta que cuando vas a hacer otro taller de skate europeo y todavía no tengo fecha tengo que cumplir la cuota de un máximo de 4 a 5 personas porque si son pocos no los puedo dar porque no cumplo la cuota ve no lleno el espacio y tendría que cambiar fecha porque los tallercitos pues tienen que ser con un buen grupito pero pronto, pronto pero pronto voy a dar la fecha todavía no tengo fecha porque como lo dije hace hace varios días no lo puedo repetir tan pronto tengo que pues darle espacio a otros talleres que tengo otras clases que tengo en la agenda que son las primordiales que tengo que dar ok, saluda a la gente de México que le está saludando que está saludando a México ah, saludos, saludos a todos mis todos mis amigos de México y de los países pues de Ecuador yo sé que me ve gente desde Chile y todo eso siempre le mando saluditos un beso y abrazo y aquí siempre a su mayor disposición siempre que tengan una duda o quieren alguna receta que yo les pueda ayudar me pueden tirar al inbox que yo siempre contesto los mensajes aquellos que me escriben ahora en los comentarios no los estoy leyendo pero cuando termine siempre al final del video contesto las dudas ya quería ya quería que el arroz le queda crudo ah bueno tienen que dejarlo cocinar más tiempo por eso es que yo lo hago cuando hierve la leche de coco porque así el arroz no me va a quedar crudo si lo dejo si le echo el agua o el líquido lo dejo frío con el arroz mezclado yo no sé si el arroz absorbió el suficiente agua o si le hace falta líquido al contrario es cuando lo hago con la leche hirviendo de donde viene de donde viene pues bueno soy de Fajardo, Puerto Rico soy de Fajardo, Puerto Rico Cariduro hasta lo último Cariduro hasta lo último Cariduro hasta lo último y residente ahora mismo de Davenport, Florida cerca de Quisimio Orlando bueno cerca de Quisimio Orlando aquí tengo mi ayudante y aquí en mi casa en esta área que yo hago los talleres en mi casa siempre hago los tallercitos o con mi colega Lizy así de los con Lizy Santo que también ellos hago talleres con ellos que pronto pronto viene un taller europeo que va a ser en Orlando también que va a ser con con mi colega Lizy pero todavía no estamos en planificación de fecha para ese taller si ven ves como va compastando el arroz va secando miren que lindo se va quedando miren que lindo está quedando el arroz con dulce y eso es parte de lo que buscamos en esta receta pero hay que irlo moviendo siempre para que no se pegue al fondo que es lo que busco que no se pegue al final de que ya es todo de que haya secado lo suficiente el arroz que esté bastante seco el punto que yo los quiero esto también varía el punto de como tú quieres el arroz hay gente que le gusta más líquido hay gente que le gusta más compacto todo depende del gusto es cuestión de gusto hay gente que le gusta que le quede más oscurito hay gente que todo es te digo son varias diversidades de recetas y cuestión de gusto también a mi no me gusta a mi me gusta que quede ni tan ni tan compacto ni tan suelto tampoco un punto medio bien que va quedando cremoso que repita la receta la receta voy a repetir la receta la receta la puse en un post pero la voy a repetir ahora bueno en este caso dos tazas y media de arroz grano corto grano mediano ya remojado remojado en agua la tengo varias horas en agua use una taza de pasas de uva use dos lascas de canela de canela en lasca use media taza de suero una taza y media de suero de jengibre con clavote especia canela en lasca y aní estrellado y aní estrellado y una taza de un ya se trateó se la está trabajando en eso 12 onzas de leche evaporada 12 onzas de leche condensada para esta receta esta es la receta que estoy utilizando el día de hoy en muchas diversas recetas esta es la una de las que yo utilizo y la estoy dando para que pues compartiéndola con ustedes para que tengan otra alternativa de como pueden hacer el arroz con dulce este arroz con dulce queda parecido al arroz con dulce velezolano el arroz con leche velezolano queda un poco parecido ese arrocito con leche velezolano que bueno eh bien rico ese arroz con leche el arroz con dulce velezolano el arroz con dulce velezolano el arroz ya esta cocido este arroz esta cocido ya le bajo un poco el fuego porque lo que busco ahora es que seca un poco mas que vaya secando que es lo que busco ahora con este arroz con dulce que vaya secando vean una vez que vaya secando luego lo voy a dejar reposar lo voy a poner en el bowl en el bowl que voy a utilizar y lo dejo reposar antes de comer se lo hay que dejarlo enfriar para que compaste bastante el arroz con dulce esta casi listo ya dejalo que seque un poquito mas para agregarle dos por ejemplo como como tres tres cucharaditas de tres cucharadas de mantequilla que en este caso se lo echo siempre al final la mantequilla siempre se le echa al final del producto por ejemplo como el arroz con dulce como las cremas pasteleras las cremas así se le echa al final siempre la mantequilla la junto lo que vaya a ser el tipo de grasa pues se le echa al final la receta la voy a escribir y la al final del video voy a tener un post también con en los comentarios con recetas por ejemplo al final del video posteo la receta ahora le falta poquito voy a picar la mantequilla para incorporarsela que ya le falta bien poquito el arroz que seca con el otro importante le voy a incorporar ahora la mantequilla ya va a estar bastante sequito la mantequilla la mantequilla en mi caso es opcional mantequilla sin sal mantequilla la mantequilla siempre en la repostería se utiliza sin sal si esto cuenta como repostería si esto cuenta como repostería esto es un dulce toda la mantequilla mayormente que se utiliza en la repostería se utiliza sin sal porque porque siempre le agregamos sal a la receta y no buscamos que el producto nos quede salado y le agregue la mantequilla que es opcional la mantequilla es esto es cuestión de gusto no es necesario incorporarle mantequilla pero es cuestión de gusto mucha gente me dice no que no lleva mantequilla la mantequilla no es necesario la mantequilla lo que hace es pues hacerlo que no pegue tanto el grano le da un poquito de sabor pero no es necesario con mantecado que cosa linda ve como va quedando el producto vea si se lo come con mantecado vea si Rodríguez te permite que te quede arroz con dulce mantecado bueno arroz con dulce mantecado nunca lo habia escuchado bueno es como se digo es cuestión de gusto una vez ya ahi también le voy a echar un espolvorear un poquito de canela en polvo una vez ya este listo una vez que ya este listo pues le incorporo un poquito de canela en polvo cuando ya lo tenga montado pues en el plato Salsa dice que le gusta comerse al arroz con dulce caliente y que acaba de hacerlo y esta cubriendo al arroz con dulce manteca y me encanta eso es bueno le gusto la y le da brillo la mantequilla tambien ajaj le da brillo y le da brillo le da brillo le da brillo estoy dejándolo que seque un poquito mas porque quiero que seque mas que seque mas que compaste un poquito mas porque lo quiero un poquito mas compacto no pero ya ahi esta la ya esta listo en mi caso me gusta este punto porque se ve como sopa dice oye esta liquido no cuando esta frio va a compactar va a quedar mas compacto nunca lo debes dejar secar demasiado porque le queda muy duro un segundito aqui es lo que gusto el plato le voy a poner el arroz con dulce para que vayas bien no voy a ir sirviendo lo tengo que retirar de la estufa tambien bien que lindo quedo es una receta bien facil si si se estan pidiendo quien se va a comer ese plato en mi casa se lo pueden comer cualquiera porque a mi no me gusta si la persona no me gusta miren que lindo temen limpiarle aqui un poquito el borde que se me sucio ahi voy a meterle aqui el borde voy a cogerla aqui rapidito ya lo tengo aqui ya listo y ahora le voy a espolvorear un poquito de canela voy a entregarle el borde aquí ya esta listo ahora lo termino con un poquito de canela y aqui tienen una opcion de como hacerle el arroz con dulce al estilo Johnny Otero de chef Johnny Otero una receta distinta a la misma vez tradicional porque es tradicional pero con algunos ingredientes diferentes para que tengan variedad mi proxima receta que sera el flambudin ahi me salio un anuncio del telefono y se me friso por un momento el telefono y nada aqui les dejo mi producto final un arroz con dulce espero que les haya gustado y nada nos veremos pronto hasta la proxima todos aqui estamos con el sabor del coqui y con ah aqui otro de la de la como me pueden conseguirles con hashtag el sabor del coqui hashtag el sabor del coqui y la otra era se me olvido ahora mismo el slogan que era otro mas que es de piñones aqui piñones aqui que es lo proximo proyecto que viene para el área de la florida que es vamos a vender pastelitos alcapurrias bacalaitos que todavia aqui en el tiempo de los 4 años que yo en la florida todavia no me he comido un pionono que en ningun lado que he ido he conseguido un pionono pues vamos a tener pionono vamos a tener pionono vamos a tener canajitas tambien de canajitas de plata patanos vamos a tener digo varias alternativas de comida puertorriqueña tradicional que es lo proximo que viene en piñones aqui nada linda noche a toditos y espero que les haya gustado el video vengan a compartir y les postearé la receta en breve en la pagina nada linda noche a toditos